¡Eh! ¿Necesitas algo? Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Tras este último DLC de Borderlands 2, mucha gente se está preguntando qué pasó con Scooter, ya que muchos fans no pudieron jugar Tales from the Borderlands, y en este juego pasan muchas cosas importantes, una de ellas siendo su muerte. Si lleváis tiempo en el canal sabréis que Scooter y Tannis son mis NPCs favoritos, y esto la verdad es que me afectó bastante en su momento. Pero al igual que en la vida, hay que seguir adelante y hay que hacer lo que él hubiese querido que hiciésemos, recordarlo como un héroe. Gracias a él pudimos tirar a Helios, la gran nave de Hyperion, y se sacrificó para salvar a todo el mundo que estaba con él en la nave. En este último DLC hay una misión en su honor, y como sé que no todo el mundo lo va a poder jugar, tenéis aquí toda la misión completa, para que el recuerdo de Scooter esté siempre en nuestros corazones. Tendré que empezar de nuevo, pero al menos esta vez he salido con la ropa a cuestas. Hola cielo, tengo algo importante para ti, por si no lo sabías, mi hijo Scooter. Bueno, murió hace poco. Se marchó como lo que siempre fue para mí. Como un héroe. Yo ya me he despedido, pero antes de que saliéramos de Sanctuary, encontré un eco entre las cosas de Scooter. Dice que es para ti, Busca Cámaras. Hola, Busca Cámaras. En el muy probable caso de que me liquide, no sé, un dinosaurio, o una pedazo de explosión, no algo, os la presenta, te nombro, Balbucea de mi Testamento. Oh, mi dulce y bobo niño. Vale. Primero, recoge mis mejores revistas guarras para la posterioridad. Cuando hayas conseguido todas las revistillas, encárgate de buscarles un buen hogar, ¿vale? Sí, que Canto de Sirenas no tiene auténticas fotos de sirenas, pero oye, ese material pajillero sigue cumpliendo su función. Eh, Evon, ¿hay posibilidad de que estés buscando revistas picantes poco usadas? ¡Hala! La leche, menudo pedazo de oferta, pero... Eh... ¡No! ¡La vida del bandido! Mundo Pechos, era sin duda uno de mis manuales favoritos. Es que, joder, nunca vi un bustier que no me gustara. Mamá me enseñó esa palabra. Mordecai, cariño. Scooter nos pidió que buscáramos un hogar para sus... revistillas. ¿Te interesa? ¡Oh! ¡Vaya! Es que... no podría aceptar una oferta tan generosa. ¡Hakashi Raks! Es la publicación terrestral para los interesados en días buenas acompañadas de pájaros espeluznantes. Sí, es para un público muy particular, pero cada uno tiene sus gustos, ¿no? ¡Brick! Scooter quería que buscáramos a alguien para que se quedara a su perno. ¿Te interesa? ¡Qué va! Voy a pasar del tema. Bueno, no hay que tirar nada, supongo. Tráemelas y ya las guardaré yo de momento. En esta ocasión, voy a predecir que os habéis tomado todos un descanso con el señor Roca. Ahora mismo, justo cuando estáis escuchando esto, ¡que lo disfrutéis! ¡Estoy confuso! Para mi próxima predicción, puesto a que todos han montado una batalla campal por poner sus tarpas en esos números súper calientes, ¿previsiones trascensorial? ¡Sí! ¡Toma ya! Vale. Todo eso ha sido de lo más incómodo, pero ahora que ha terminado, a ver qué más quiere. Para mis siguientes últimas voluntades, traspaso oficialmente la propiedad de mi más cojonudo negocio de Pandora a mi hermana más favoritísima. Hablo de Ellie. Oh, Scooter. Bueno, hola monada. ¿De qué está todo esto? Ellie, Scooter quiere que lleves la estación de bus. ¡Oh, Kajis! Sabía que llegaría este día. Fue bonito solo oír su voz, salir de esos altavoces cutres, pero... lo haré. Ellie, si me estás escuchando, es que me he convertido en un superfantasma en ese gran circuito del cielo. Bien. Conduciendo coches fantasma alrededor del sol y toda esa mierda. Lo siento, hermanita. Seguro que estarás muy triste y eso, pero tienes que encargarte de la estación por mí, ¿vale? Adiós, Scoot. Y... gracias. Bueno, pues será mejor que grabemos algunas frases nuevas para la estación de bus, ¿no? Este es el... Paraíso de los coches, Villa 1. No me convence esto de imitar así sus frases. ¿Sabes qué? Dame un tiempo y ya se me ocurrirán otras nuevas. Vale. Parece que la transferencia se ha completado. ¿Por qué no te das una vuelta? Tengo una enorme y preciosa máquina de guerra aquí mismo. Estación de bus. Gracias, busca cámaras. A ver qué más quería, Scooter, que hicieras. Y finalmente, antes de abandonar este plano mortal, hacedme el honor de colocar reverentemente una obra conmemorativa en mi nombre. Y luego hacer... ¡Un cojonudo salto con impulso sobre esa cosa! ¡Sí! La verdad es que he estado trabajando en una cosita para su última morada barra cráter de impacto. ¿Por qué no nos vemos ahí y ves lo que he preparado? ¡Sí, lo sé! ¡Es alucinante! Pero creo que le falta un poco final, ¿no? Me lo voy a decir que me entre las llamas justicieras de furia furiosa o los flipantes arcos peligrosos de cabronería eléctrica. Haz lo que mejor te parezca a buscar cámaras. ¡Qué bien pinta eso! ¡No es hora de bautizar a este malote! ¡Adelante! ¡Enséñame uno de esos saltos con impulso con esta máquina! ¡Que empiece la maldita fiesta! ¡No es hora de bautizar a este maldita fiesta! ¡Pilla un carro! Sabía que podías hacerlo, pero anda que no lo has hecho con estilo BC. ¡La re leche! ¡Ha sido increíble! ¡A Scooter le habría encantado ver tanta cabronería de primera! ¡Lo has hecho muy bien por él! ¡Gracias, BC! Sé que Scooter no era santo de devoción de todo el mundo, pero era un buen hombre. Y eso es raro que te cagas en Pandora. Para Scooter habría significado mucho que hayas hecho todo esto. Así ha sido para mí. Gracias, busca cámaras. Y para mis últimísimas últimas palabras, solo quiero decir... Gracias. Siempre quise ser un busca cámaras, pero nunca tuve madera para eso. Me disteis una causa por la que valía la pena luchar y me hicisteis sentir parte de una familia. Ya que ahora somos todos familia. Tendréis que cuidar de mis mejores chicas, Ellie y Moxie, ¿vale? Y en cuanto a mí... Tengo que coger el bus al cielo, amigos. ChYoñosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososayososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos Gracias.